El ente electoral costarricense indicó en conferencia de prensa que las más de 3 millones de papeletas presidenciales para las elecciones ya están impresas, así como las 1.114.779 papeletas de diputados por la provincia de San José y las 310.000 de Punta Arenas. Ya arrancamos con las papeletas de Alajuela. Este proceso estará ya debidamente finiquitado en el mes de diciembre, posiblemente alrededor del día 27 de este mes. En el caso de los electores inscritos en el extranjero, hay empadronados 31.864 personas en los 52 consulados disponibles en 42 países. Los interesados pueden informarse por medio de la página web del tribunal para saber el lugar exacto donde deberán ir a votar. Sobre los observadores internacionales, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones, Luis Antonio Sobrado, indicó que la institución extendió la invitación a la Organización Internacional de las Américas, así como a los representantes de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que desde el 16 de diciembre y hasta el 1 de enero, la legislación establece en el artículo 37 del Código Electoral que los partidos políticos deben abstenerse de difundir por los diferentes medios de comunicación propaganda político-electoral. Las autoridades costarricenses también informaron que 12 partidos políticos propusieron integrantes para las juntas receptoras de votos, quienes serán encargados de recibir y revisar la documentación electoral, custodiar el material y recibir el voto de los electores, entre otras labores.